Mmm Mmm Yeah Oh Yeah Oh Music Flow record Oye, pa' que deje a la falta de respeto Destruiste en mi Todo lo que sentía Ahora no llores Hay otra en mi vida Repartiendo con talento El silver y el blady Music para el corazón Esto es pa' todas las mami Destruiste en mi Todo lo que sentía Ahora no llores Hay otra en mi vida Me cambiaste por él Con mejor posición Haciendo daños En mi corazón Ahora quiere volver Pero es muy tarde No me quería perder Pa' no supir de valorarme Ella me lo hace rico rico si si Con un movimiento de su marca Gucci Ella me pide que le dejo maldad Después de la doce Siempre pide más Ella me lo hace rico rico si si Con un movimiento de su marca Gucci Ella me pide que le dejo maldad Después de la doce Siempre pide más Siempre pide más Siempre pide más A un lado te llegué, así como si nada de ti yo me enamoré, todo tan bonito como Shakira y Piqué, pero después de un tiempo la embarraste y fuiste cruel. Por ella te cambié, recargo batería y a mí me pone al cien, no sé que ella tiene que me siento como un tren, ella se pone arriba y yo me pongo también. Y ella me lo hace rico, rico, sí, sí, con un movimiento de su marca Gucci, ella me pide que le dejo maldad, después de la doce siempre pide más. Ella me lo hace rico, rico, sí, sí, con un movimiento de su marca Gucci, ella me pide que le dejo maldad, después de la doce siempre pide más, pide más, baby. Ella me lo hace rico, sí, 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 sí.